Comienza la nueva temporada en FC25 y si quieren armar el equipo de sus sueños, ya saben que UCMBY es la mejor opción, hermanos. Los mejores precios y tan confiables como siempre. No olviden utilizar el código ROXA para un 6% de descuento adicional. Link en la descripción. Hey, ¿qué tal, gente? Y bienvenidos a un nuevo video en este canal, hermanos. El día de hoy EA lanzó una evolución muy, pero muy buena. Chicos, yo creo que de estas evoluciones de arranque, podríamos estar hablando de una evolución muy útil, hermanos. Porque la posición de defensa central es una posición importante. Y en esta evolución de sprint supremo hay muchos centrales que se potencian muy bien. Antes que nada, chicos, antes de ver las opciones, que aquí ya las tenemos en FUTGG, gracias al chat, estuvimos viendo varias opciones. Explicar por qué algunas cartas tienen mejoras que pueden parecer extrañas a primera vista. ¿Por qué hay jugadores que no tienen el más 10 completo, chicos? Es uno de los nuevos sistemas de las evoluciones que está muy, muy bueno. Bueno, cualquier carta que sea media 84 máximo se puede meter a la evolución, siempre y cuando sea central. Y aquí tú puedes meter cualquier jugador que no tenga, o más bien puede subir el ritmo de jugadores a un punto máximo de 78. ¿A qué voy con esto, chicos? Un ejemplo muy bueno podría ser Tomori. Creo que Tomori no recibe mejorada. No, un ejemplo bueno podría ser, chicos, por aquí según yo tenía una carta que... Para darles el ejemplo, tal vez Bardiol, chicos. No, Bardiol tampoco, hermanos. Deme un ejemplo así rapidísimo de un central Kosonu. Por ejemplo, Kosonu no sube a 90 de ritmo, pero a pesar de tener 80 de ritmo, sí sube su ritmo. ¿Por qué está pasando esto? Porque Kosonu en el stat de aceleración no llegaba a 78. Entonces la evolución te permite, a pesar de que el central aparentemente rebasa los límites de ciertas cosas de la Evo, te permite subir la aceleración a un punto máximo de 78. El upgrade de la evolución son 10 puntos en aceleración, 10 puntos en velocidad de sprint. Si tú tienes una carta que no llega a 78 en aceleración, ni llega a 78 en velocidad de sprint y puede aprovechar al máximo el más 10, va a tener un más 10, como es el caso del Cuti Romero, que es el otro ejemplo de aquí, chicos. Cuti Romero tiene un ritmo de 68 y como ninguno de los stats llegaba a 78, se aprovecha al 100% las mejoras de la evolución, dejándolo en un ritmo de 78. Está muy bueno esto, hermanos, del nuevo sistema de evoluciones. Pero bueno, los únicos requerimientos de esta evolución es que el central sea media máxima de 78 y las mejoras son 10 puntos en aceleración y 10 puntos en velocidad de sprint, siempre y cuando el central, como vimos anteriormente, no tenga menos o igual de 78 en aceleración o en velocidad de sprint. Ok, ahora, ¿cuáles son las mejores opciones? Insisto, hermanos, esta evolución me parece muy, muy buena. Acompáñenme, chicos, para ver las mejores opciones de esta evolución. Me lleva la chingada con ustedes, güey. Y empezamos, me lleva la chingada. Y empezamos con Calidoo, Kulibaly, chicos. Lo que me gusta mucho de Calidoo, Kulibaly, además de que es uno de los centrales con mejores stats en la evolución del día de hoy, no se rían, es que Kulibaly tiene un link a Neymar, hermanos. Tú puedes tener a Kulibaly y a Neymar por un precio de 100, creo que Neymar cuesta 150k, ¿no? Por 152k, chicos. Te están llevando un central de muy buena calidad que le da link a Neymar de club. Y Kulibaly, por ejemplo, la carta base tiene 76 de ritmo, pero me parece que la aceleración de Kulibaly es muy baja. Entonces, al ser muy baja la aceleración de Kulibaly, llegas a un ritmo de 81, que está de puta madre al inicio del juego. Tienes muy buenos defensivos y tienes físicos espectaculares para este Kulibaly. Además de la combinación de playstyle base de mapache y de bloqueo. Para mí, chicos, Kulibaly tiene potencial de ser, hablando de plantillas meta, porque Neymar es muy meta en este arranque del juego. Kulibaly podría ser de las mejores cartas y es muy barato además, chicos. Otra gran ventaja que tiene este Kulibaly. A mí me parece una opción súper recomendable. Otra opción de mis favoritas, chicos, Ibrahima Konate. Ya saben que Konate la temporada pasada me encantaba. Creo que Konate está extinto porque el rango máximo de precio de Konate es de 20k, pero por algo está extinto, hermanos. Por algo está extinto. Llevas el ritmo a 79, que está muy interesante para este Konate. Tienes la estatura de Konate, tienes el tipo de cuerpo de Konate. Tienes playstyle de bloqueo importante, tienes playstyle de aéreo. Tienes fuerza muy top, tienes muy buenos defensivos. A este cabrón su versión de oro me lo topean en Rivals. Es bastante castroso, chicos. Es muy bueno. Me parece una opción muy interesante para esta evolución, chicos. Muy interesante y muy buena. Yo, si tuviera Konate intransferible y no tuviera la posibilidad de tener a Neymar, es una opción que sí contemplaría mucho, chicos. Muy buena carta también. Kozono lo puse aquí, chicos, porque Kozono se puede evolucionar varias veces. Es una triple evolución para Kozono con Club Member Reward, Intro to Stats Limit y la evolución del día de hoy. No está mal, chicos. Digo, Kozono, la desventaja que tiene, hermanos, es que ya no está en el Everkusen. Kozono ya está en el Atalanta. Entonces, ahí, en mi opinión, pierde mucha fuerza Kozono. De igual manera, si te interesa, tiene playstyle de veloz que está bien, tiene playstyle de bloqueo que es importante, no tiene malas reacciones, el ritmo es muy bueno siendo 84, sobre todo porque estamos hablando de un central muy alto, ¿no? O sea, con una zancada potencialmente alta, yo creo que está bien, chicos. Aunque, personalmente, no le hace ni cosquillas a Koulibaly ni a Konaté, chicos, porque también tema links. Me parece importante para este Kozono. Engen la menciono, chicos, porque soy del Barça. Por ahí voy a meter una cuenta secundaria del Barcelona. A mí Engen me gusta muchísimo para los aficionados del FC Barcelona. Junto a Eric García, creo que son las mejores opciones. Entonces, en el caso de Engen, chicos, no tienes una estatura tan mala para Engen. Mido en los 77. 87 es alto. Muy buenos defensivos. Playstyle Plus e Intercept, que aquí casi no hay opciones que tengan Playstyle Plus. Personalmente me gusta mucho, chicos. Si le vas al Barça, me parece una muy buena opción. Y junto a Eric García, me parece la opción más viable. Kuti Romero, a mí personalmente, sí me gusta mucho. Chicos, tal vez no llega al nivel de Konaté, pero la ventaja que yo le veo a Kuti Romero es que la carta en el mercado cuesta 1.400 monedas, chicos. Por 1.400 monedas, hermanos, está muy bien. O sea, tienes muy buenos físicos, completitos. Tienes buen salto, tienes muy buenas reacciones, tienes un muy buen ritmo, chicos. Que la verdad, con la carta base de Romero, el ritmo sí es problema. Yo lo estoy usando varios partidos. Pero ya llegar a los 78 de ritmo al arranque del juego, yo creo que está muy bien. Entonces, me parece una opción muy decente, que además es barata, ¿no? Entonces, creo que ahí puede ser interesante Kuti Romero. Siguiente opción, hermanos, Konza. Triple evolución para Konza, central de la Premier League. Digo, este tipo de perfiles gustan en Ultimate Team, hermanos. Es inglés, es de la Premier, tiene mapache. Ay, perdón, puse, me equivoqué, guardo. Perdón, no, disculpa. Tiene mapache, es de la Premier League. Muy buen ritmo, buen regate, reacciones con postura casi top. Que para estas alturas de la vida está muy bien. También buenos defensivos. Lástima la agresividad de Konza y también un poco lástima el tipo de cuerpo de la estatura. Creo que sí es importante en cuenta tomar... Sí es importante tomar en cuenta, perdón, que tiene este tipo de cuerpo delgado con un 83. Pero en mi opinión, está bien. Además de que, hermanos, al irse del juego, la salida de balones es un problema. Perder balones estúpidos dentro del área es un problema. Y creo que a muchas personas en el arranque del juego les puede venir bien tener un central así, hermanos. Que sea delgadito, que se gire bien. Porque creo que ahí tienes potencial de perder menos balones, hermanos. Tamece, Tamece es doble evolución con la evolución de Octopus, chicos. Tamece también lo vimos en el video de Octopus. No está mal, no está mal, chicos. Digo, aquí la ventaja que tiene Tamece es que tiene muchos stats. Y que además tienes el rol plus plus de holding de la evolución de Octopus. Creo que es una carta muy completa y aplica exactamente lo mismo que dije, Tamece, en el video pasado. Creo que es una carta para meter si a ti te interesa en un futuro, por ejemplo, el día de hoy, tener una carta que te va bien de central. Y en un futuro tener la posibilidad de utilizarlo como MCD. Es el único caso donde yo personalmente contemplaría a Tamece porque tomen en cuenta que no se aprovecha tanto los upgrades de la evolución. Bueno, es solamente un más 2 de ritmo para la de hoy, pero bueno, si por alguna razón te interesa Tamece, creo que está muy rico. Rafa Varane, hermanos. Para mí Rafa Varane, súper infravalorado en la evolución del día de hoy. Entiendo que la stamina es una mierda, chicos. Lo entiendo perfectamente. Pero tener un Varane, tener un Varane que suele tener animaciones de Varane, que tiene mapache, que no tiene mala fuerza, que no tiene mal salto, a mí me parece muy buena opción. No la metería junto a Konaté en la puta vida. No lo metería junto a Kulibaly en la puta vida. Potencialmente no lo contemplaría más que Kuti Romero, pero no me parece mala opción, hermanos, para la evolución del día de hoy. Al final del día es una carta de Rafa Varane y las cartas de Varane suelen ir bien en el FIFA. Eso sí, mencionar que la temporada pasada Varane, pues no fue muy importante. Otra carta completa del plus, hermanos. Benjamán Pavard juega lateral derecho, juega como central, aunque obviamente lateral derecho no creo que sea una carta a tomar en cuenta. Lo que está rico, chicos, es que tienes el Playstyle Plus de Yoki, o sea que puede ser fácil usar este Pavard. Tienes muy buenos defensivos y también tienes buen salto y tienes buena fuerza. ¿Me parece buena opción? Sí. Sí me parece buena opción. Igual, tomen en cuenta, hermanos, que se viene un SVC Turam Player of the Month que se filtró el día de ayer. Ya está filtrada la carta también. Entonces, ahí tienes un Hyperlink muy bueno para Turam. Creo que es la mayor ventaja que yo le veo a Pavard sobre algunas de estas cartas de esta evolución. Embrechan se puede meter en una combinación con Intro to Stats Limit. Queda casi... Bueno, no queda casi Gullit Gang, perdón. Pero queda con muy buenos stats, chicos. Buenos Playstars de distribución. Combinación de pase largo y pase al espacio que es muy buena para un central. Si es que lo quieres utilizar de central. Stokitol, un 86 de estatura. Muy buenos físicos, buenos defensivos, aunque para un central a mí personalmente 79 posicionamiento ofensivo no me gusta. Pero de MCD tiene buena pinta, chicos. Tiene buena pinta. Ahora, la pregunta aquí con Emrechan es... ¿Quieres utilizar un pivote de la Bundes? Yo no sé qué tanta gente tenga esta necesidad ahorita porque no ha habido... Bueno, está Alex García, ¿no? Pero no sé si mucha gente vaya a utilizar Bundesliga. A mí me parece que está muy bien. Igual esta carta de Emrechan es gratis. Y la carta en el mercado cuesta menos de 3 mil monedas. Por el precio, chicos. Está muy bien. Kimpembe. Kimpembe yo tengo un problema, hermanos. Ya no es lo mismo, hermanos. O sea, ya no es lo mismo tener un Kimpembe esta temporada a tener a Kimpembe en temporadas pasadas. ¿Por qué no es lo mismo? Porque, hermanos, en la Liga, específicamente en el PSG, no hay cartas. ¿Y por qué creen que está tan barato Kimpembe? Es por eso, hermanos. A nadie le interesa ahorita la Liga. Habría que ver en un futuro si hay SBCs buenos de la Liga. Si puede llegar a cobrar un poco más de relevancia. Pero en este momento, hermanos, casi a nadie le interesa. El ritmo no es malo. La presencia física no es mala. Pero movilidad. 78 de reacciones. Y defensivos mejorables para mí no es... O sea, para mí no es una carta tan atractiva, hermanos. Yo la puse aquí porque es Kimpembe y no queda con mal ritmo. Pero yo sí creo que hay muchas opciones mejores en la evolución del día de hoy. Yo mama, hermanos. Yo mama me gusta mucho. Muy buenos links. Yo Gómez, según yo, no es caro, hermanos. Yo Gómez cuesta 4,800 monedas. La carta te va a salir gratis si es que tienes la evolución de Kloppenberg. Y la verdad es que un central con 87 de ritmo, con veloz, con la estatura de Yo Gómez y bloqueo, no está del todo mal, chicos. No está del todo mal. Yo a este Yo Gómez lo he estado utilizando en su versión de oro, que es considerablemente peor. Y la verdad es muy bueno. Va muy bien, chicos. Va muy bien. O sea, para ser un central de arranque, gastar 5K por este Yo Gómez me parece una muy buena opción, que tiene buenos links. Yo lo metería antes que Konza. Creo que se llama Konza, ¿no? El central este inglés de la Premier League. Entiendo que Yo Gómez se va a girar peor, pero yo lo metería antes. Me parece mejor opción, hermanos. Benjamin White lo puse porque lo sugirieron, chicos. Yo personalmente a Ben White no le veo muchas cosas, hermanos. Sobre todo si lo comparas con Yo Gómez, lo único que le puedo ver es el precio. Pero por ese mismo precio, hermanos, Kuti Romero me parece una mejor opción. José María Jiménez, chicos. Muy buena carta de la liga. Igual importante, link a cartas como Álvarez, link a cartas como Correa, link a cartas como Gallagher, que para arrancar la temporada, Gallagher está bastante, bastante bien. Buen ritmo, muy buenos defensivos, muy buenos físicos también para Correa. Lástima, perdón, para Jiménez. Lástima la movilidad, chicos. Creo que la movilidad sí puede ser problema para esta carta de Jiménez. Pero para ser de la liga es básicamente la opción más conveniente, chicos. Por ahí si quieres contemplar a Eric García, Eric García también puede ser opción. Pero en mi opinión, a Eric García le falta una evolución más. Y creo, chicos, que está interesante porque esta carta sí, con estos face stats. No sé qué opinan ustedes, pero creo que es una carta que se va a poder meter muy fácilmente en evoluciones futuras de MSD. Entonces, si quieres apostar a irte con una posible futura evolución o combinación de evoluciones, Eric García pinta muy bien. Mapache Intercept, hermanos, muy bueno. Buenas reacciones, muy buena distribución, buen ritmo para un central, físicos decentes, buenos defensivos. Esta carta para mí es más una apuesta, hermanos. Y creo que es una apuesta que viendo los face stats, vale la pena hacer. Si es que le vas al Barça. Yo personalmente en la cuenta al Barça me voy a dar como gorda en tobogán con Engen. Porque la amo. Pero, si no quieres irte por Engen, para mí Eric García es la mejor opción. Hablando de cartas del Barcelona. Chicos, aquí en el chat me corrigieron algo que es muy cierto y lo vimos. O depende, porque ahorita lo vamos a editar después de grabar el video original. Lo vimos también con Danilo, chicos. Eric García puede quedar con más ritmo si alteras el orden de las evoluciones. Si metes primero sprint supreme y luego metes de octopus intro tu stat limits, Eric García queda con 83 de ritmo. Que, insisto, veo potencial para evoluciones futuras, chicos. El problema es que cuesta 50k la evolución a diferencia de otras evoluciones del video del día de hoy. Kim In-Ya, hermanos. Kim In-Yae me parece muy buena opción también. Buenos playstyle defensivos para Kim In-Yae, que solamente le falta a Bruiser y Mapache, según yo. Buen ritmo, no son malas reacciones. La movilidad es un pollón, eso sí, pero buena estatura. Links con cartas como Goretzka, link con cartas, digo, no sé si... No, Hurricane, no, hermanos. Bueno, hay link con cartas como Goretzka si es que quieres usar a Goretzka o si quieres tener una carta a futuro que sea del Bayern. Muy buenos defensivos, muy buenos físicos. Para mí de la Bundes, chicos, podríamos estar hablando de la mejor opción. Porque por ahí también está Clusterman, que aquí lo tengo. Clusterman es una opción con combinación de Club Member y la evolución del día de hoy. Pero a diferencia de Kim In-Yae, Clusterman no tiene tan buenos playstyle, hermanos. Es la principal ventaja que le veo a Kim In-Yae. Sí hay que decir que Clusterman tiene muy buen ritmo, pero si me preguntan a mí 78 ritmo en un central con zancada larga, no es tan malo. Hermanos, BBD creo que tiene el mismo ritmo. Yo sé que es BBD, pero no creo que sea un ritmo tan peligroso. Clusterman igual queda muy bien. Y si buscas solamente ritmo, creo que no es mala opción. Aunque no lo metería en el top 5 opciones, ni mucho menos. Ake lo puse porque Zake, chicos. Yo Ake en la puta vida lo evolucionaría porque otra vez voy con lo mismo. Cuti Romero, Jomama y si tienes monedas con AT me parecen muy, pero muy superiores a Ake. La gran mayoría central es de los que acabo de mencionar, o todos, tienen el mismo ritmo. Y a diferencia de Ake son mucho más altos, son mucho más fuertes y tienen también playstyle defensivos. Que este Ake no tiene un solo playstyle que pareciera que es error esto, pero me imagino que no es error y el cabrón no tiene ni un solo puto playstyle en septiembre de 2025. Sí, señor. Danilo. Danilo es combinación con Club Member y con Sprint Supreme. La principal ventaja de la de Club Member, chicos, es la mejora de... Que de hecho este Danilo no se podría meter antes en Sprint Supreme, chicos. Sí, y queda con más ritmo, ¿no? Sí, queda con más ritmo. Chicos, recomendación. Si van a hacer una combinación de evoluciones con Club Member o con alguna evolución que suba ritmo, primero utilicen la evolución de Sprint Supreme, sobre todo si quedas en ese límite de ritmo de Club Member, que no sé si Club Member tenga requerimiento de... requerimiento de ritmo, pero como pueden ver queda con dos puntitos adicionales de ritmo que absolutamente nadie te lo regala. Danilo está bien, chicos, para la serie. Tienes mapache, tienes veloz, tienes buen ritmo, tienes pase largo y también tienes muy buenos defensivos, que creo que de las cartas de aquí es de las cartas con mayores stats defensivos, creo. Si no es que la carta con más defensivos, ¿eh? Está muy bien, chicos. Buenas reacciones, buena compostura, buen pase corto. Está bien, muy buena carta. Igual juega lateral derecho que ahorita no es algo importante para este Danilo, pero no está mal, chicos. No está mal en un futuro poder contemplar esa opción con una posible evolución futura para lateral defensivo. Muy buena carta, ¿eh? Muy buena carta. No había visto esta opción de... Qué bueno que se me prendió ahorita el foco. El coco, perdón. Porque esta opción es muy buena, chicos. Está bien. ¿Lo metería en el top 3? No lo sé, probablemente no. Pero es una buena opción. Esta es una de las opciones, chicos, de la evolución del día de hoy. La evolución del día de hoy en general me parece muy, muy buena. ¿Cuál sería mi top 3 de la Evo del día de hoy? Para mí, si tienes plantilla meta, top 1, Kulibaly, porque tiene muy buenos stats, tiene muy buenos playstyles. Y lo más importante, le da link a Neymar. O sea, te estás llevando una carta de ataque de calibre muy alto, según lo que he visto. Te estás llevando un muy buen central por 150, 160K. Entonces, muy, muy bien ahí con Kulibaly. La segunda mejor opción para mí es Konate. Creo que Konate tiene un potencial muy, muy alto. Es un centralazazazo que además tiene muy buenos links. Presencia física, bloqueo, 78 ritmo, buena zancada, buenos stats. Konate también creo que es una opción importante. Y opción de bajo presupuesto. Una opción que me gusta mucho, chicos, Kuti Romero. O sea, creo que Kuti Romero queda muy, muy bien. Igual Joe Gómez me parece una muy buena opción. Porque son centrales que te cuestan menos de 5,000 monedas. Y estoy seguro que van a ir muy bien cualquiera de esos centrales. Igual Danilo para la Serie A, Kim Injae. Son opciones que me gustaron mucho en la evolución del día de hoy. Si quieres jugarte, la hay con una posible combinación. Eric García creo que tiene buen potencial dentro de la liga. Pero, como es Eric García, sé que hay mucha gente que no lo va a querer evolucionar. Y honestamente, yo usaría mucho antes un... Ahorita, ahorita, ahorita. O sea, hoy, 24 de septiembre. Usaría mucho antes un Konate, un Romero, un Joe Gómez, un Kulibaly. Que un Eric García en mi plantilla titular. Dejenme en los comentarios qué van a evolucionar ustedes, chicos. Qué opinan de la evolución del día de hoy. Y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.